Los trabajadores que estén en este sindicato que soliciten ya que sus cuotas ya no se les dé al otro sindicato y se les retenga y se venga a este sindicato con gusto, eso ya está mañana o el viernes el doctor, el secretario general de aquí, el doctor Daniel, me va a hacer el favor de ratificar el trámite que ya se tenía, que ya se había hecho, pero lo va a ratificar nada más para darle ese seguimiento y seriedad y que las cuotas ya pasen al sindicato de nosotros, sí, al sindicato del Sistema Nacional de Salud. ¿De cuántos trabajadores? Estamos hablando, creo que metieron un trámite inicial de 100 trabajadores, algo así, pero bueno, parece que tenemos ya más afiliaciones pero por precaución metieron nada más a la gente del comité y eso, porque bueno, acuérdense que estamos hablando de represiones, de hostigamiento y eso, ¿no? Pero ahorita quedó claro que el tema de las cuotas, el mismo gobierno federal vino a decírselos que se tienen que dar. El tema de las licencias, él tomó la decisión que le marcaron, según eso, la secretaría de una normativa, yo ese tema lo resalto, no voy a permitir que ninguna entidad federativa se meta en la vida interna de la organización sindical conocemos bien la norma, las condiciones, conocemos bien todo, hicimos un trámite a nosotros legal ante la secretaría desde octubre, noviembre y diciembre no nos contestaron ningún documento y bueno, la misma ley nos dice que si no nos contestan en un plazo no mayor de 10 días, pues es en automático como dicen, de ficto se va, entonces yo ya le dije bien establecido al secretario que voy a hacer uso de ese derecho que me asiste en base a las condiciones de la ley y ahorita voy a platicar con toda la sesión, con el equipo para que manifestarles claramente la tomada de decisión del secretario general nacional junto con el dirigente aquí, el doctor Daniel y bueno, él está enterado, está notificado y le vamos a dar para adelante no quiso el señor secretario comprometerse a más porque bueno, él me pide pues que quiere revisar unos temas a nivel federal y yo le dije que adelante, están sus derechos de revisar nosotros estamos en el mismo derecho que nos asiste a tomar lo que por él nos corresponde y yo notificaría el día de mañana a la Secretaría de Gobernación porque tengo el tema, después de la marcha del día 10 tengo el tema con Gobernación, tengo el tema con Secretaría del Trabajo y al mismo tiempo le notificaría a la Salud Federal de que bueno, nos vamos a tomar el derecho que nos da las propias condiciones y la propia ley de hacer uso de ellos ¿El asunto de las comisiones sindicales? Las licencias sindicales es un derecho que nos asiste lo marca los propios convenios firmados en el tratado con Canadá y Estados Unidos y México el acuerdo 135 dice bien claro que deben de darnos todas las facilidades para el ejercicio del sindicato y además deben de no pueden cesarnos, no pueden corren, no deben de hostigarnos no deben de permitirnos eso entonces vamos a hacer uso de ese derecho también así lo marca las obligaciones de la Secretaría en las condiciones generales de trabajo en el artículo 143 el 159, el 160, el 163 son varios con desobligación de ellos dando licencias con goce de sueldo pero bueno yo creo que nosotros hicimos un trámite hay una omisión de respondernos al trámite que hicimos y esa omisión de ellos a nosotros nos da un derecho entonces nosotros a partir de mañana vamos a tomar ese derecho digamos que se van ahorita a media no, 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 no nos vamos a media yo creo que nos vamos conscientes de que los trabajadores en estas nuevas reformas sabremos tomar con responsabilidad y con obligación los derechos que nos asisten y nos tocan y tendremos que demostrar y enseñarle a la propia autoridad pues que si conocemos bien claramente que nos asiste, que nos toca por derecho y que nos toca por ley no vamos a pedir algo que no que esté fuera del marco de la ley pero respecto a la respuesta del secretario bueno el secretario yo pienso que no esperaba mi visita la verdad yo no le avisé, no le notifique yo vine de manera directa a petición del secretario general de petición de los trabajadores del comité ejecutivo de la sección 31 de hecho yo venía les digo volando me bajé de Baja California con la idea de, desde allá dije bueno pues voy y los apoyo los asisto queríamos que analizáramos precisamente el tema de las licencias y las cuotas eso está resuelto las cuotas aquí se dijo bien claro hace ratito y yo lo sé porque así lo dijo el gobierno federal y así lo dijo la Secretaría del Trabajo y así lo ha dicho la Secretaría de Salud Federal las cuotas adelante la licencia es igual yo le establecí muy claro al secretario ahorita te hice el trámite desde octubre te lo volví a hacer en noviembre te lo volví a hacer en diciembre estamos a 22 no me respondiste ni negativa ni positiva entonces la ley es clara que si no me respondes en un término de 5 o 10 días en automático están autorizadas y de facto hay defecto tomo ese derecho y voy ahorita a instruir a los trabajadores de qué manera van a trabajar a partir de mañana en la sección 31 de Tlaxcala ¿Qué podemos esperar en las próximas horas líder? yo creo que lo que podemos esperar es que yo notifique al gobierno federal la Secretaría de Gobernación después de esa marcha que es el día 10 posicionamos claramente que los sindicatos democráticos quienes nos estamos conformando en esta cuota transformación no vamos a acceder no vamos a retroceder vamos desde adelante insisto hablar de cuotas hablar de licencias es un derecho mínimo que deben de otorgarnos lo que vamos a esperar del equipo en Tlaxcala es que el equipo se ponga a trabajar que cumpla con las expectativas para los cuales se fueron formados que sean una buena opción que los compañeros pongan su mejor esfuerzo las ganas que realmente digamos de un sindicalismo que teníamos pasado a un sindicalismo diferente un sindicalismo responsable un sindicalismo de atención a los trabajadores un sindicalismo que se la juegue en la prevención de la salud del pueblo de Tlaxcala un sindicalismo que sea propositivo no nada más crítico y bueno iremos respondiendo conforme la propia Secretaría del Estado si en su momento quiere atentar contra nosotros con alguna acción pues entonces si yo se los dije hace ratito lo ratifico en estos medios una vez más si las cosas ellos quieren atentar con nosotros a pesar de ese diálogo que tuvimos yo si quiero dejarlo bien claro voy a responder tope donde tope si lo digo lo sabe el gobierno no voy a acceder pero yo no quiero hacer pues abuso ni uso ni decir que no me atendió no me atendió bien el señor analizamos muchas cosas platicamos bien él finalmente concluyó que no podía firmar un compromiso de momento no se negó la verdad a buscar en su momento sentarnos nuevamente dejamos un diálogo abierto permanente y bueno ambos él se toma el derecho de revisar si puede o no firmar un compromiso con nosotros y yo me tomo como líder nacional el derecho que me asiste de haberse me negado el tiempo y forma un derecho que son las licencias sindicales y las cuotas sindicales a partir de mañana se tiene que ratificar el trámite y eso se lo voy a dar ahorita la instrucción al secretario general que es su equipo de trabajo ¿queda abierta una próxima reunión? si queda abierta es muy probable que a lo mejor después de esto nos estén hablando a lo mejor a las ambas partes en el gobierno federal lo más seguro porque ya tiene instrucción de la secretaria del trabajo de la secretaria de gobernación de que nos esté acompañando asistiendo yo voy a notificar esto vuelvo a decirles realmente yo inicio el lunes en la secretaria del trabajo este la mesa general donde vamos a tomar decisiones todos los sindicatos treinta y veinticinco sindicatos este vamos a a revisar con la secretaria de gobernación la secretaria del trabajo los temas en lo general los temas fundamentales que son cuotas que son licencias que son reinstalación de los trabajadores cesados por haber tomado una decisión de estar en un sindicato diferente a los charros yo creo que esos señalos puntos a votar y después de ahí veríamos cómo se va a trabajar con salud con comunicaciones con telecom con telégrafos con el Issste con este ferrocarriles con aeroportuarios con pescadores es el tema precisamente cuántos trabajadores en Tlaxcala estarían en represalia o eso que acaba de mencionar por cambiar de mira no tengo no tengo el número pero lo que sí te puedo decir que el equipo de trabajo de la sección treinta y uno que tomaron la decisión de formar el sindicato a la gran mayoría no sé si te hablo que a lo mejor de un sesenta por ciento setenta por ciento o más posiblemente les han estado queriendo hostigar si les han estado queriendo levantar actas les han querido simplemente los quieren cambiar de descripción no les permiten entrar a los hospitales o sea hay una serie de cosas pero bueno eso ya quedó claro creo que esos temas no son temas de discusión estamos reconocidos ya por la Secretaría de Salud de Tlaxcala como sindicato por el propio gobierno del estado ya lo lo dijeron ayer los asesores jurídicos aquí del estado que cuando vinieron podemos penetrar las unidades sin mayor problema inclusive el propio secretario dijo pues mándame si es necesario un programa de tus actividades en las unidades y bueno yo como les vuelvo a decir no se cerró el diálogo simplemente él está haciendo análisis bueno le llego de sorpresa le llego con el equipo le exijo que responda él tiene el derecho a analizar lo que se le está pidiendo y yo no quiero ser cerrado ni quiero ser opresor ni mucho menos si vengo y me quejo de que me oprimen pues yo no puedo llegar y oprimirlo a él por eso le dejé bien claro amigo te corro la atención te hice el trámite de las licencias no se hizo ninguna respuesta ni positiva ni a favor ni en contra tampoco volviste a establecer una mesa a pesar de que vinimos a buscarlo y entonces le notifique que me asiste el derecho que me da las propias condiciones y la propia ley de tomarme yo este un derecho que no me no me negaron ni que tampoco me lo dieron si la ley dice que si no me contestan pues yo me lo puedo tomar y eso es lo que vamos a hacer bueno nos repite el nombre y cargo soy el doctor Luis Alberto Ramos secretario general nacional del sindicato de trabajadores del sistema de salud les agradezco gracias gracias pues ahí está el tema ya en este momento son que se abre esta fecha los trabajadores pues se requieran ya tranquilos de cambiar compresiones no han estado aquí atentos a la entrevista con el presidente nacional bueno amigos tuvimos rápidamente la entrevista con el líder nacional del nuevo sindicato de trabajadores del sistema nacional de salud que por varias horas toda la tarde y parte de este miércoles estuvieron prácticamente a puerta cerrada en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud aquí ubicadas en Chautempan después de horas tensas ya a estas horas cuarto diez minutos para las diez ya levantaron esa mesa de diálogo y si escucharon un poco de la entrevista creo que quedaron un poco siguen en la estiria de afloja no está totalmente resuelta la demanda de los trabajadores pero continuarán en mesas de diálogo lo importante de esto es que a pesar de la situación tensa y que por aquí ya se ya observábamos algunas patrullas de la policía estatal no hubo ninguna intervención policial ya esos trabajadores del nuevo sindicato salen por lo pronto estos nuevos sindicalistas continuarán en su lucha por el reconocimiento pleno a sus derechos en esto que se ha llamado la nueva libertad sindical a nivel nacional entre tanto tendrán que resolver todavía algunos asuntos que están pendientes pero por lo pronto esta noche no pasó nada mayores y lograron algunos acuerdos precios gracias 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 buenas noches no no no